Esto es Contaram. Vas a tener en un listado todas tus órdenes de Mercado Libre. Podés transformarlas en ventas rápidamente desde acá. Lo que Contaram hace es ver si el usuario de Mercado Libre ya existe en la base de datos de clientes. En este caso, como no existe, debemos crearlo. Al hacerlo, los datos se cargan automáticamente y simplemente hacemos clic en crear. Con respecto al producto, en este caso, Contaram ya lo trae preseleccionado dado que automáticamente reconoce los productos de Mercado Libre por el código o el nombre. Apretamos crear venta y listo. En la venta va a venir cargado automáticamente el cliente y la categoría de venta Mercado Libre. También viene cargado el producto, la cantidad y el precio. Podés agregar etiquetas creadas a medida para una mejor gestión de tus ventas. La cobranza podés realizarla en diferentes cuentas e incluso realizar cobranzas parciales. Vas a tener un detalle con los datos de la venta. Y si realizás facturas electrónicas, podés emitir tus facturas de AFIP con un simple clic sin salir del sistema. También podés enviarlas por mail a tus clientes desde acá. En el listado de ventas, vas a ver el estado de todas tus ventas, si están cobradas, a cobrar o vencidas. Incluso, podés ver si están facturadas o no. Desde la base de datos, podés editar ágilmente tus productos. También, vas a poder ver todo el estelar de movimiento de tus productos. Y así, entender mejor cómo fue variando tu stock. Con Contaram podés cargar todos tus gastos ágilmente. Personalizá categorías de gastos acorde a tu negocio. Y lo mejor, es que cuando cargas un gasto en Contaram, los saldos de tus cajas se ajustan automáticamente. Con nuestro informe de gastos, vas a conocer rápidamente y de forma sencilla, en qué estás gastando toda tu plata. Con Contaram, llevar el control de todas tus cuentas es muy fácil. Podés administrar cuesta de cheques, tarjetas de crédito o débito. También vas a poder cargar limitadas cajas de efectivo y todas las cuentas bancarias que quieras. Por último, te mostramos nuestra sección de usuarios y permisos, donde vas a poder invitar a tus socios o empleados y configurar los diferentes permisos para llevar la administración de tu negocio. Nosotros, vamos a estar acá siempre para responder tus consultas. ¡Sumate a Contaram!